¿Te viniste? ¿Qué pasó con Diego? Yo estaba a mi hermano en el jardín. Cuéntame, no te vayas, no te vayas un minuto. Ah, está todo bien con Diego, vine y te voy a hacer unos trámites, por eso vine. Pero voy a buscar a mi hermano en el jardín que llegó tarde, disculpame. ¿Sigue la relación? Sí, sí, está todo más que bien. No pasó nada, no le volví, porque decían que le habías borrado unas fotos del nene. No, no pasó nada, no escuché nada, igual, pero no pasó nada, está todo más que bien. ¿Cómo está Diego allá? Contame para los que lo queremos. Bien, está muy bien, me tengo que ir a la jardín, por favor, disculpame. ¿Volvés a, te vas para Dubái otra vez? Eh, tengo que solucionar los trámites que tengo que hacer acá primero.